Hoy es 25 de noviembre y estamos en Jalapa. Mujeres de diferentes ámbitos, estudiantes, amas de casa, compañeras que todos los días trabajan. Y este día es muy importante porque a nivel internacional recordamos que no debe de haber violencia hacia las mujeres. Hay que erradicarla y en eso estamos trabajando, todas unidas. Todas las mujeres con una solidaridad entre nosotras. Nos hemos preparado para eso y hoy ocupamos puestos de decisión y estamos preparadas para decir no más violencia. ¡No más violencia! ¡No más violencia! ¡No más violencia! Gracias por ver el video.